Solo para sobrevivir estamos, verdad, ahorita la situación como está. Teresa Somoza, comerciante del mercado Teoro Martínez de Bluefield, explicó que están ofertando productos de temporada, esperando que con estos productos mejoren las ventas que se reportan bajas en estos primeros meses del año. Y ofrecemos, verdad, el pescado seco, el chacalín seco, aunque todavía no ha llegado el pescado seco, estamos esperando que venga, pero sí, siempre viene unos 15 días antes. Nos traen el pescado seco y ahorita tengo actualmente el chacalín seco todavía, hay como unas 20 libras creo todavía de chacalín seco, no se ha terminado, porque eso solo entra en la temporada de septiembre, octubre, y de allá por la otra temporada que vuelve a venir es en mayo. ¿Cómo siempre se venden estos productos en lo que es Humana Santa y verano? Sí, y lo que buscan más siempre, el chacalín por lo general siempre lo busca la gente que viene de afuera y para en diciembre lo buscan bastante, pero de hecho lo buscan más en la Semana Santa, es la temporada más alta que se busca en Semana Santa, el pescado seco, el chacalín seco, la sardina y lo que es el jocote, la sandía, pues son cosas que son temporadas para esa fecha, la semilla de almendras. ¿Y cómo espera de la venta? ¿Qué espera de la venta? Esperamos que primero que nos traigan el producto porque todavía no tenemos pescado seco, solo chacalín seco, y también la gente que nos saca la semilla de almendras, que también nos traiga para poder ofrecerle a la gente eso. Y la sandía pues ya está entrando, ¿verdad? Pero estoy esperando ahorita más o menos la temporada más cerca de la Semana Santa para poder comprar, porque siempre compro, ¿verdad? Mis 100 sandías, 50 sandías, así, para partir y vender enteras, porque es el tiempo que se vende, bueno, la timba, el tiempo que yo la vendo es solo esa temporada, el tiempo de la Semana Santa. ¿Y cómo han llegado a la venta en estos últimos meses? Pues no tan bien que digamos, pero por lo menos para sobrevivir.